El presidente Evo Morales entregó al Tribunal Supremo Electoral más de un millón de registros de militantes del movimiento al socialismo. Son más de 20.000 libros con un millón 80.000 registros de militantes del MAS. El acto se desarrolló en las puertas del Tribunal Supremo Electoral y reunió a decenas de militantes del oficialismo. El movimiento al socialismo y el instrumento político con la soberanía de los pueblos nos siguen liderando para garantizar esta profunda transformación que empezamos en base a la conciencia del pueblo boliviano. Usted sabe muy bien, gracias a nuestros profesionales, ex dirigentes, ex asambleístas, que hubo una agenda, agenda 2025, agenda bicentenario. A medianoche de este miércoles, ferece el plazo para que los partidos presenten sus libros de registro de militantes para tramitar la personalidad jurídica y para actualizar las nóminas de partidarios. La tarea es un requisito principal para que los militantes de cada organización política participen en las elecciones primarias previstas para enero próximo. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para cubrir acefalías del Tribunal Supremo Electoral. Fue un tratamiento rápido el de la Comisión y ahora la ley ha pasado a la plenaria de la Cámara de Diputados y será tratada a las siguientes horas, estableciendo que los vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral pueden ejercer funciones públicas. Y además, la norma da la posibilidad de que la única vocal en suplencia actual acceda a la titularidad de forma excepcional y transitoria. Dada las condiciones, en este momento se garantiza el normal funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, creemos que es importante fortalecer la institucionalidad. En asamblea, seguramente, este proyecto de ley complementa el vacío jurídico, seguirá todo el procedimiento legislativo correspondiente. Antes del mencionado proyecto de ley, los vocales suplentes no tenían acceso a ejercer cargos públicos, razón por la que muchos renunciaron. El debate de este jueves en plenaria definirá si se realizará una nueva convocatoria o se tomarán las listas de los postulantes del 2015. Con sus dos tercios van a tratar de imponer que suplentes de los suplentes y que dos titulares seguramente sean elegidos en función a los intereses que tienen los dos tercios del movimiento al socialismo. Lo único que busca y le interesa al MAS es la repostulación inconstitucional de Evo Morales. Y esta tarde se ha realizado la entrega del despacho del Ministerio Público en la ciudad de Sucre. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, Ponce, llegó a la institución a las dos de la tarde con cuarenta minutos. El acto se realizó a puerta cerrada. El fiscal no hizo declaraciones ni el doctor Ramiro Guerrero Peñaranda. Al finalizar la tarde, el fiscal general se comprometió a atender a los periodistas este jueves a las nueve de la mañana. Este miércoles, organizaciones políticas entregaron sus libros de registro de militantes. El movimiento al socialismo señala que su campaña electoral inició. El MAS entrega veinte mil libros al Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales habla de un millón de militantes. El MAS arranca su campaña. Entre tanto, el legislativo avanza en la aprobación de una ley para llenar las acefalías existentes en el Tribunal Supremo Electoral luego de la renuncia de dos vocales. Este miércoles finalizaba el plazo para la entrega de libros con el registro de militantes de las diferentes organizaciones políticas en el marco de las elecciones primarias y generales, ambas el próximo año. Evo Morales en persona acudió al Tribunal Supremo Electoral para la entrega de los libros del MAS. Un gran esfuerzo de escribir en corto tiempo, más de un millón de militantes para el MAS. A un año de las elecciones generales, el MAS inició su campaña. De cara a estos comicios y también a las primarias de enero de dos mil diecinueve. El MAS deja en manos de sus militantes y de servidores públicos transmitir la ideología del partido de gobierno. Bueno, todos, todos, sea servidor público, no lo sea, sea viva en el área rural, urbana, todos vamos a salir en esta campaña de forma masiva. Entre tanto, los demócratas en la asamblea legislativa recuerdan las reuniones que sostuvieron vocales del Tribunal Supremo Electoral con miembros del Ejecutivo. Aquellas que según el oficialismo fueron simplemente reuniones de coordinación. El propio Evo Morales ha manifestado que se reunieron en el mes de diciembre y después en el mes de marzo. Y la entrega de libros que se da hoy, obviamente muestra de que aquí ya todo había estado planificado. Las otras se entregan los libros de militantes, las organizaciones políticas trabajan de forma simultánea en las alianzas. La opción de un frente único está en el discurso de líderes a los que se suma Luis Revilla, alcalde paseño y cabeza de Sol.bo, en apoyo a la candidatura de Carlos Meza. Vamos a mandar la carta pública. Esperamos que Carlos nos responda, por supuesto, y ojalá podamos encontrar estas coincidencias. La respuesta a Luis Revilla viene en boca del asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, quien aconseja a Carlos Meza ir solo a las elecciones. Si fuera él, iría solo, no llevo lastre en el camino, de verdad, porque estos son lastre, lastre viejo, maderas viejas como el gallo, como el hamburguesero, como Cárdenas, ¿sí? Y el otro es un chiquillo bien política. En medio del inicio de campaña del MAS en la Asamblea Legislativa, se inició el tratamiento de la ley que permitirá llenar las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. En criterio de la oposición, el MAS solo pretende legitimar la repostulación de Evo Morales a pesar del resultado del 21F. Es una lógica de copamiento total del órgano electoral. El MAS tiene miedo de que finalmente el Tribunal Supremo acepte alguna impugnación en contra del binomio que está inhabilitado por mandato de un referendo. Por su parte, la Presidente de Diputados descalifica las críticas de la oposición. Argumenta que cuando se posesionó a los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral, se dijo que eran afines al MAS. Al mismo tiempo, Montaño dice que se ratifica la posición del oficialismo en sentido de que el Tribunal Supremo Electoral solo debe cumplir el fallo del Tribunal Constitucional, que da luz verde a la repostulación de Evo Morales. Lastimosamente nos enfrentamos a una oposición que cuando le gusta el resultado y gana, la institucionalidad es buena, le sirve, etc. Cuando pierde, la institucionalidad no sirve, es una desgracia. Se trata de una jornada en la que las agrupaciones políticas como Unidad Nacional, el MAS, Demócratas y el FRI, entre otras, hicieron entrega de sus libros. Una campaña electoral que inicia dos actos eleccionarios previstos para el próximo año y el ambiente electoral ya se vive en el país. La defensa de Rommel Cardoso, quien fue a la pareja de Patricia Pacajes, presentó nuevos incidentes en la audiencia de medidas cautelares. La audiencia de medidas cautelares de Rommel Cardoso fue suspendida este miércoles. La defensa de Cardoso presentó incidentes en esta nueva oportunidad. Está siendo imputado por el delito de violencia psicológica. Plena confianza en que la justicia va a actuar correctamente conmigo. Como dije siempre, cosa más ratifico, me voy a presentar las veces, las veces que me convoque el Ministerio de Público. Todavía no hay una nueva fecha para la audiencia. La ausente del proceso fuera denunciante, Patricia Pacajes. La defensa de Rommel Cardoso espera que se realice una nueva declaración, porque consideran que no se respetaron los pasos judiciales. Nosotros hemos denunciado en este incidente para que se anule la declaración y se anule la imputación. Y nuevamente el señor Rommel Cardoso, bajo un principio de un debido proceso, se ha convocado para prestar una declaración informativa policial y se nos permite entregar toda la documentación. El proceso fue iniciado hace más de dos semanas. La anterior semana, Rommel Cardoso estuvo prendido por esta causa y un juez determinó aprehensión ilegal y le otorgó la libertad para que se pueda defender. A la espera de una nueva audiencia de medidas cautelares. El Consejo de la Magistratura encontró indicios de responsabilidad penal en los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida, en otros casos, fuera del bebé Alexander. Se ha encontrado indicios de responsabilidad penal en otros casos, reitero, se ha hecho un control y fiscalización exclusivamente a este juzgado para ver otros casos, ¿no? El tema del bebé Alexander y se ha encontrado indicios de responsabilidad penal y disciplina, por lo que ya se está haciendo la valorización correspondiente. Hoy en sala plena se ha determinado de denunciar al Ministerio Público y también de iniciar el proceso disciplinar que corresponda en función a estos indicios que se han establecido producto de ese análisis. Se registraron momentos de tensión y enfrentamientos por los bloqueos en la carretera del Beniesto en Santa Cruz. Después de conversar con los manifestantes en este punto de bloqueo instalados en el municipio de San Julián, un equipo antimotín de la policía procedió a desbloquear este punto, que cortó la circulación de varios vehículos desde hace tres días, los cuales no pudieron llegar a su destino. Molestos por la intervención policial, los manifestantes arrojaron piedras y palos. Luego se refugiaron a un lado de la carretera para amenazar a la policía. Que se levante el bloqueo para que podamos pasar, para que estamos con cuatro niñas aquí sufriendo, y todas las bolsas se nos han mojado. Por los niños más que todos, ni siquiera se han bañado, no hemos bañado todavía, estamos todos sucios. En este conflicto, que duró varios minutos, se logró el arresto de al menos cuatro personas, mientras que dos policías resultaron heridos, uno en la parte del rostro y otro con una factura en la pierna. Mientras esto ocurría en este punto, las personas perjudicadas exigieron una pronta solución. Este hombre y su familia están en este lugar sin poder alimentarse, desde que inició esta manifestación. En este camión trasladaban cuarenta cabezas de ganado. La falta de agua y alimento provocó la muerte de cuatro vacas, mientras que la salud del resto se deteriora de a poco. Algunas ya han perdido la fuerza para pararse. Estamos aquí desde el domingo a las una y media de la mañana, sufriendo con nuestros animales, porque no podemos llegar al destino. Los animales están muriendo, se me murieron cuatro, y el perjudicado es el dueño, ¿no? ¿En qué alimento le están de hierba? Hierbita, como portamos por ahí, le damos poco a poco, por lo menos, para que no se terminen de morir. Por algunos minutos, esta vía quedó expedita. El arzobispo de Chuquisacamo, señor Jesús Juárez, pide al nuevo fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, trabajar por el pueblo boliviano, haciendo respetar la independencia de poderes. Esto desde su fe. El fiscal general de la Nación, la primera cosa que tiene que hacer es cumplir la constitución política del Estado. ¿Qué más le pedimos? Que por favor se libere del poder ejecutivo, que haya independencia de poderes, y que no siga apoyando la retardación de la justicia. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más información. Debido a una fuga de gas, se produjo un incendio en un domicilio particular en la ciudad de Potosí. Sucedió este miércoles en Cali, en Gaby, de la ciudad de Potosí. Un domicilio particular sufre un incendio a consecuencia de la fuga de gas por un desperfecto en la manguera. Los daños materiales son de relativa consideración. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Hemos tenido dificultades, ya sea por el medio de ingreso, que está cortado, las Bustillos. Estamos altitos en este momento, Bustillos sin Gaby. Y también por falta de referencia por parte del propietario o encargado de donde se ha generado este incendio. La unidad bomberos tuvo muchas dificultades para acudir al amado de auxilio, pues Cali Bustillo, una de las de acceso a este lugar, se encuentra intransitable. Pero paralelo también por el alto grado de congestionamiento vehicular existente en Potosí. Se ha podido controlar y se ha podido verificar qué causante ha sido por la conexión de un cilindro de GLP y la manguera que conecta hacia la hornalla. La defensa de Cardoso presentó un incidente y suspendió la audiencia cautelar contra su cliente por violencia doméstica. ¿Cuál es el incidente? ¿Desdeas busca anular la imputación emitida en su cuerpo? Sí. Lo hemos manifestado en la audiencia, en la anterior semana, también ante la doctora Castro, que el señor Romel Cardoso, al momento de prestar su declaración informativa policial, hemos recibido un nosotundo por parte de la doctora, representante del Ministerio Público, la doctora Zambrana, en el entendido en que no nos ha querido excepcionar la documentación que iban a enervar esos procesales de fugir o obstaculización. Debería someterse a la audiencia cautelar por violencia doméstica. El acusado, el hombre que filtró el audio del caso bebé Alexander y la denunciante, la ex jueza Patricia Pacajes, que condenó a Jerry Fernández por el mismo proceso. De negarse al recurso judicial, sus abogados dicen que no corresponde que su cliente sea encarcelado. Y a pesar de estos inconvenientes y a pesar de estas situaciones, es que nosotros ya tenemos la documentación necesaria para poder afrontar y demostrar de que no concurren estos riesgos procesales que se han señalado. Cardoso fue imputado por la Fiscalía de la Zona Sur. Según el Ministerio Público, tras recibir la declaración de Pacajes, existen los suficientes indicios de responsabilidad contra Cardoso. El acusado no solo negó haber maltratado física, psicológica y sexualmente a la ex jueza, sino que culminó a esta a demostrar sus denuncias. Dos lotes de medicamentos van a ser retirados del comercio. No pueden ser vendidos porque no cumplen con los parámetros de calidad requeridos y porque no tendrán ningún efecto si el paciente los ingiere. Por este motivo, las autoridades ordenaron retirar del mercado un lote específico de ibuprofeno y sulfato ferroso, ácido fólico y vitamina C. El primero, un analgésico y antiinflamatorio de origen boliviano y el segundo, recetado para mujeres embarazadas de origen chino. El primero es ibuprofeno de 100 miligramos cada 5 ml. El lote exclusivo que se está realizando, el retiro del mismo, es el 306157 y esto ha sido retirado porque tiene una observación de calidad. Es el sulfato ferroso más ácido fólico más vitamina C. El lote específico que se está retirando es el lote 160622. La Agencia Estatal de Medicamentos cumple con procedimientos rutinarios para establecer si los medicamentos son aptos o no para su consumo. Tras la revisión en los laboratorios de control y calidad y toxicología, que hasta la fecha ordenó no sólo el retiro de estos dos lotes de medicamentos, sino también de varios otros. Se ha registrado un nuevo caso de antivirus en Tarija. La variación climatológica es una de las principales razones para que se propaguen los roedores silvestres, más que todo en los calurosos municipios de Bermejo y Patcaya, en la provincia Arce del departamento de Tarija. Estos municipios están catalogados por el Servicio Departamental de Salud como los lugares con mayor índice de enfermedades, como es el antivirus, precisamente porque existen roedores que portan la enfermedad. Prueba de ello es un nuevo caso registrado en la comunidad play ancha del municipio bermejeño. La víctima logró sortear con éxito la enfermedad. Lo bueno es que ya los centros de salud y el personal de salud se encuentran capacitados para una detección oportuna. Se lo detecta en una etapa temprana y logra salvar su vida. Ya se encuentra de alta y se están realizando las acciones de desratización y bloqueo en la zona. Las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación respecto al aumento de contagios por antivirus y la tasa de letalidad de esta enfermedad que alcanza al 25% en el departamento de Tarija. Hasta la fecha se registraron 11 casos positivos con 3 defunciones.